Hola chavales a ver si me gusta el gameplays y bueno pues vamos a pescar otra vez acá en Letfitch Y pues estoy viendo los pescados que me faltan, me falta uno, dos, me faltan tres pescados Para este pues para sacar todos los pescados en el lago Vigua Y bueno pues vamos a intentar sacar a ver si sacamos uno de los tres pescados Y bueno pues vamos a entrar otra vez en el lago Vigua pero pues A ver que sacamos Y bueno vamos a sacar a ver una carnada que vamos a poner una larva o un alumbrio Vamos a sacar una larva Y vamos a sacar a ver que sacamos, a ver que sacamos A ver, a ver, a ver Si sacamos un pez nuevo Otra vez en el lago Vigua Y bueno pues vamos a ver que pica, vamos a ver que pica Ahí está, ya pico, ya pico, vámonos recio, vámonos recio A ver, está pesado, está Está pequeño, está pesado, está muy liviano que a ver que A ver, a ver que está livianito, no está muy pesado, no está muy pesado Está chico, está chico A ver, a ver, a ver A ver que sacamos, que es un pescado nuevo Que es un pescado nuevo A ver que será, que será El carpín Pinches carpín, siempre los saco güey Siempre saco los pinches carpines Bueno pues vamos a ver que otro pinche pescado sacamos Con que no son carpines ni Ni lovinas ni bagres porque eso ya los saqué Que es un pescado nuevo Bueno vamos a ver, vamos a esperar a que pica Vamos a esperar a que pique A ver, a ver, ya pico, a ver Está mediano, está mediano Ni muy pesado, ni muy Liviano, o sea está Ahí calibrado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pez A ver que sale Ojalá es un pescado nuevo No sé a ver cual pinche pescado pero que sea nuevo Ahí está, vamos a ver que es A ver Una carpa cabezona Esa creo que también ya la he sacado hace poquito, la saqué Bueno en un gameplay anterior la saqué en hace poquito En un gameplay anterior creo que la había sacado ya Y bueno pues vamos a cambiar a lombriz Vamos a cambiar a lombriz para ver si sacamos un pez nuevo Vamos a ver Vamos a ver que pez No más que esto de la pesca hay que tener un poco de paciencia porque pues tienen que picar Y en cambio en la pesca de spinning Esa es la que tienes el curricán y le das arredando al carrete Y se degancha de aquí No, aquí tienes que esperar a que pique Así que hay que tener un poco de paciencia para sacar algo grande pues para sacar un pescado Uff, estaba bien livianito entonces Ah, pez gordo güey No, pues ya sacamos un pez gordo Si no sacamos un pez nuevo, sacamos un pez gordo Opsarich Ticuas hijafisos Parecise pa la chingada güey Pero sacamos un pez gordo O sea que estaba bien gordo güey Ese me lo voy a comer en frito güey Porque está gordo y pues Me lo voy a comer frito ese Este, bueno vamos a ver que otro pinche pesquitos acá Vamos a ver, ojalá sea un nuevo, uno nuevo Ahí está, ya picó, ya picó Vámonos Vámonos recio, vámonos recio Tírale, tírale, tírale Tira, tira Está pesado, está pesado Está pesado, está pesado, está pesado, está pesado, está pesado A ver, a ver, a ver Pues a ver que, a ver que Ojalá sea un pez nuevo Algo nuevo No malche güey Puros carpines Y lovinas No, carpas cabezonas Sacamos una carpa cabezona Mira, mira Uuuuh Papá rey Nuevo pez papá El taquifugo Papá rey Bueno pues ya Sacamos un pez gordo y un pez nuevo El taficugo Algo así era el taficugo Papá rey No hombre güey Vamos a cambiar el arro otra vez Ya sacamos El taquifugo No me acuerdo como era pero Algo así Ya sacamos dos peces Especiales Que viene así Un pez gordo Y el pez nuevo Bueno pues vamos a ver Que pez A ver que 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 pez sacamos otra vez Vámonos Vámonos Está livianito Está livianito Está livianito Está livianito Está livianito Está livianito A lo mejor no vaya a ser un pinche pañal O O algo Un palo O una rama Puede ser también Es que a veces en la pesca Se engancha Pero se engancha basura A veces Bueno vamos a ver Que Que animal es Vamos a ver Que Que pez Que pez De seguro es uno chiquillo Una carpa Koi Tío que puras carpas aquí Vamos a ver Que animal nos faltan Creo que nos faltan dos Y vamos a ver Si intentamos sacar otro A ver Este Lo saqué El mazú A ver Este Falta uno Dos Falta nada más dos A ver Con que Carnal se sacan A ver Este con que Carnal se saca Se saca con Con pan Y con lombriz Ya está Este se saca con pan Y con Con pan y con lombriz Este se saca con 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 cebo especial Con larva Y con pez pequeño Vamos a poner un pez pequeño Ahora porque Este Ya sacamos con lombriz Y con larva Vamos a poner un pez pequeño A ver que Que sacamos A ver que sacamos Si sacamos algo nuevo ¿Dónde está el pez pequeño? ¿Dónde está el pez pequeño? Este es Sí Agüevo Vamos a hacer la caña A ver si sacamos otro pez nuevo Porque ya llevamos un pez Un pez gordo Y un pez nuevo Ja 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 Un pez nuevo Papá A ver A ver A ver Ya Vámonos Vámonos Recio Creo que está pesado Está pesadito ¿O no? ¿Está pesado o no? Está pesadito No Está pesadito No Está pesadito No Vamos a ver Vamos a ver Que onda Que onda Ya duró Ya duró A lo mejor es algo grande O a lo mejor es un palote No sé Ojalá y sea un pez nuevo Un pez nuevo Ojalá y sea un pez nuevo Ojalá y sea un pez nuevo Para llevar dos Para sacar dos pescas nuevas A ver ¿Qué es? Mira Pez nuevo Papá rey Si ya güey Mira ya nada más nos falta uno Pero ese lo dejo para otro día O no sé Este Por lo tanto Vamos a poner pan O lombriz o larva Vamos a poner pan Ya llevamos dos pescados No Dos pescados nuevos Y uno gordo Así que Esos dos nuevos Me los voy a comer en caldo Y los otros Me los voy a comer fritos Bueno pues nada más nos queda uno Pero ese lo dejaré para otro día O ahorita lo saco O no sé O no sé A ver qué pez Por lo tanto vamos a sacar este pescado Que está muy chiquillo Y bueno Mira Pez Ay papá Dos peces gordos Y dos peces nuevos Bueno pues esto ha sido todo Bueno pues esto ha sido todo Este Suscríbete Dale like Comenta Y si saco el otro pez nuevo Pues yo les aviso Ya lo saqué Este Pero por lo tanto Pues aquí se acaba el gameplay Este Suscríbete Dale like Comenta Este Este Y Este Gustaflo Salud 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 Gracias.